Uy, aquí ya está el jefe, ese grandote que ven allí, ese es el jefe, ese menos Ahora voy a sacar el 2 de mi personaje que hace los disparos acá más chidos, miren Uh, 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 uh Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y en el video del día de hoy vamos a jugar Trove, un juego que ya hacía tiempo que quería subir al canal Y el día de hoy voy a hacer el video muy corto porque acaba de llegar una notificación en estos momentos De que el servidor en 15 minutos lo van a apagar En 15 minutos van a apagar el servidor para parcharlo o para subir una actualización No sé por qué dijeron que iban a apagar el servidor, no alcancé a leer muy bien Pero el asunto es que les explico rápido Este juego de Trove es gratuito para los que no lo sepan Se puede descargar de forma gratuita desde Steam ya en las redes sociales por Facebook Les explicaré bien el procedimiento de descargarlo Para los que quieran jugar conmigo y quieran salir en el siguiente video que grabe de Trove Pues puedan jugar conmigo, yo les avisaré por Facebook y por Twitter Cuando vaya a entrar al servidor de Trove para que los que quieran salir en el video puedan jugar también conmigo Igual no pueden salir todos porque el servidor permite nada más un número, cierto número de personas en un mundo Así que, pero los que alcancen pueden aparecer en el video sin ningún problema Ahora, estoy en un mundo, en un mundo para los personajes de nivel 6 a nivel 7 Y como pueden ver este personaje que tengo ahorita es de nivel 7 Ya después les iré explicando mejor en qué consiste el juego Pero en serio, si lo quieren descargar, descárguenselos, es gratis y no tarda demasiado en descargarse No pesa demasiado el juego Aquí, miren, salen los enemigos Estos son enemigos de dulce, pero no te dejes engañar, eh Tampoco no te dejes engañar por las apariencias Es un enemigo de dulce, pero también bajan su buena cantidad de sangre estos monos Ahí está, me lo torcí Mi personaje tiene una habilidad especial que es esta Miren, con el clic derecho puede cargar el arma y lanzar un cañonazo Un cañonazo con el que, pues, mata más rápidamente Más rápidamente Uy, aquí ya me llegó otro Muérete, muérete También en el campo de batalla Bueno, no en el campo de batalla, aquí en el mundo Hay este, dungeons Hay dungeons pequeñas, pero también hay castillos Miren, aquí en el mapa Aparecen las torrecitas Son dungeons Y el otro, el castillo Pues es un castillo en el que está repleto de enemigos Y aventártelo en solitario si eres de nivel bajo Pues a lo mejor no es muy buena idea Este juego, si lo juegas con amigos Está excelente Por eso les digo Los que quieran agregarme en Steam o jugar aquí Pues mi nombre es Epsilon Gamex Me pueden encontrar aquí en el juego como Epsilon Gamex Igual no podrán jugar todos conmigo Porque les digo El server solamente admite cierto número de personas Pero está muy bonito Miren, puedes quitar bloques así Y los bloques que quitas Los puedes utilizar para craftear cosas Miren, a ver Tengo aquí mis objetos Sí Aquí tengo esto Por ejemplo agarro los bloques amarillos Y puedo Puedo empezar a A construir Miren Estos son para construir Los bloques son para construir Y hay ciertos objetos como estos Estos son para craftear Son objetos que te sirven para craftear Pero así puedo construir Como un Minecraft Hagan de cuenta Es como un Minecraft Es una combinación De un Minecraft Con un MMORPG Lo hace Lo hace Bastante excelente Si te lo quieres aventar en solitario De una vez te digo Que te vas a aburrir muy rápido Del juego Si lo juegas en compañía Pues Te vas a entretener más tiempo Se va a hacer más ameno El juego Y no se te va a hacer tan tedioso Porque es bastante repetitivo el juego En cuanto a entrar a dungeons Es Entras a una dungeon Derrotas a los enemigos Sales Vas a otra dungeon Derrotas a los enemigos Y así Es una vez tras otra Y vas agarrando items Vas tirando los que no te sirvan O los vas cambiando por flux Ya Ustedes cuando lo jueguen Le van a ir entendiendo Pero cuando lo juegas con alguien más Pues puedes hacer más ameno el tiempo ¿No? Puedes hacerlo un poquito más entretenido Quítate mono Quiero entrar a la dungeon Aquí esto Ya es una dungeon Vamos a entrar A ver con qué nos encontramos Aquí adentro Igual Con el nivel que tengo Como ya estoy al límite Ya soy un nivel 7 No va a estar tan complicado Que no se crean Porque mi mono no tiene Demasiada sangre que digamos Así que Si me pueden dar una pequeña sorpresita Estos monos Mueren 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 Uy No se me está cargando Uh Uh No se me está cargando la energía Boom Listo Listo Pelaron esos dos Pero esta no fue la dungeon La dungeon está por otro lugar ¿Dónde está? Ajá Aquí están las escaleras Estas son las escaleras de la dungeon Vamos a subir Vamos a subir Aquí Por aquí debe estar el jefe Por algún lugar de estos Debe aparecer el jefe Híjole Este es como una especie de laberinto No me gusta cuando son laberintos Porque de repente me pierdo De repente me pierdo Y no me gusta perderme No me gusta Muere Quítate mono Uh Uh ¿Por qué me pegan la cámara? Ya que no ven que ya no puedo ver nada Si me pegan la cámara Se están haciendo esta trampa Muere Uh Listo Fíjense Casi me matan Es que este mono no tiene Casi nada de daño Ni tampoco casi nada de sangre Porque no he encontrado items Acá muy chidos Que digamos Eh Velocidad de ataque Y maximum health Me sube Híjole Prefiero la velocidad de ataque Saben que la Que la salud máxima Igual si voy por acá La salida está de este lado El jefe puede que esté Donde salgan los enemigos Casi estoy seguro Que de donde salgan los enemigos Voy a usar una poción Para que no me vaya a matar Este mono Quítate mono Me estás Ay me estás castrando Quítate Vamos para acá Y Ah Será por aquí Chin ya choqué Aquí no era Carajo ¿Para dónde tengo que ir? Listo Ya encontré el portal Corté el video Porque me iba a tardar un ratito En encontrar el portal Y para no tenerlos dando vueltas Pues corté hasta que encontré El portal Uh Aquí ya está el jefe Ese grandote que ven allí Ese es el jefe Ese men Ahora voy a sacar el 2 de mi personaje Que hace Los disparos acá más chidos Miren Uh 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 Joder Aún así no se mueren estos monos Aún así aguantan mucho Uy ya Matando al jefe ya la hice Matando al jefe Toma 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 Uy Falta nada Le falta nada Muere 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 Listo Ya se murió el jefe Ya nada más faltan Estos monos mensos Que ya están fáciles de derrotar Listo Todo se acabó Me acabé la dungeon Y el jefe me dropeó esta cosa Que no sé para qué sea A ver Yo de todos modos las agarro Porque las puedes Eh Intercambiar por esto Que se llama flux Y el flux te sirve para craftear Varias cosas Por eso agarro los items Aunque no me sirvan Yo de todos modos Los agarro Ah caray ¿Por qué empezaron a rebotar mis balas? De repente empezaron a rebotar mis balas No entiendo por qué Pero Nos llevamos el botín Y este portal es el que me saca de la dungeon Pum Aparezco afuera Mágicamente Uy mira esto azul No sé qué sea Pero también sirve para craftear Así que me lo llevo Y esto es verde Ah no Ah no tenía otra cosa encima No es verde Bueno el juego en realidad Está bastante entretenido Me gusta mucho Me gusta mucho Por el hecho de que es un Es un RPG Y es un MMO en línea Y que puedes craftear cosas Igual que en Minecraft Es decir El juego está Para ser un juego sencillo Está bastante completo Miren allá hay otro mono A ver si lo alcanzo a matar desde aquí Ahí viene Creo que ya me vio De hecho Ay no le di En serio A ver Vamos a darle más Cargo 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 Pelas Eso Ya se enojó el señor Ya se enojó el señor Y pum Ya no me puedes matar tan fácil mono Eso que está allá Que es un castillo No Es una dungeon Los castillos están Miren ahí en el mapa Aparecen los personajes Que están en este mundo Y hay dos en un castillo O tres No son como tres Los que están en un castillo Y en el otro Hay uno solo En un castillo Se lo aventó solo en el castillo Bien por él Igual no es muy difícil Pasar los castillos Si te vas Aunque vayas solo Si te vas así con cuidado Pues no hay mucho problema Puedes pasar los castillos Sin ninguna bronca Pero si los haces En compañía Pues aparte de que Es más divertido jugar Lo haces más fácil Y no desperdicias Pociones Ni nada de eso Porque cada vez que Se te acaban las pociones Miren Presiono Q Yo utilizo una poción Y ya solamente me quedan seis Y para volver a recargar Mis pociones Tengo que regresar a mi casa O encontrarme En su defecto Encontrarme un lugar En donde pueda recargar mi Uy esto se divide ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no Brincale mono Uuuu Bien Un campo de estos Donde pueda construir mi casa Y allí recargar mis pociones Bien Construyo mi casa Y aquí recargo mis pociones ¿Se dan cuenta? Entonces No siempre es tan fácil Encontrar a los de estos De hecho Ya cuando estás en pisos Más arriba Encontrar un campo de estos Para crear tu casa Está más complicado Está un poquito Más complicado Aquí Tengo mis cosas Donde crafteo Aquí puedo craftear anillos Y cosas que me suben el poder Aquí es donde Descrafteo las cosas Miren aquí Por ejemplo Pongo esto Pongo esto Puedo poner esto 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 Y cuando le doy a aceptar Me lo cambian por flux ¿Se dan cuenta? Me dieron 20 de flux Y eso es la razón Por la que me agarro Recogiendo todo Lo que me encuentro En el camino Para después venir a la casa Y cambiarlo por flux Brincale mono Brincale Uuu 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 Aquí arriba no se ve Que haya nada de interés Ay ay Allí hay algo Una Allí hay otra dungeon Híjole Ya no tarda en cerrar el server Yo prácticamente Nada más entré para Para mostrarles el juego Y para avisarles Que pues Los que quieran jugar conmigo La próxima Pueden jugar bien Conmigo ¿No? Uuu Muérete mono Muérete 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 Uuu Híjole Un minuto ¿Se fijan? Ya dice En un minuto Van a cerrar el servidor Bueno Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también para que estén al pendiente De cuando yo vaya a entrar al servidor Y si quieren jugar conmigo Y aparecer en el próximo video De Trove Pues pueden aparecer Yo me despido Y nos vemos la próxima Uuu Uuu Chiao Brincar con cu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!